Por no saber amarte mi amor, por no saber hacerte feliz Hoy que me dejas lloro como niño, esa vez me he quedado sin ti Nunca pensé en enamorarme de ti, me imaginé cuanto iba a sufrir Sé que tu amor no era para mí, esa vez me he quedado sin tu amor Si ya vives con otro, no quiero que me escribas Ya no me importas nada, estoy muerto y viva Si ya vives con otro, no quiero que me escribas Ya no me importas nada, estoy muerto y viva Y de Puebla, para el mundo, ellos son los chupotones Por no saber amarte mi amor, por no saber hacerte feliz Hoy que me dejas lloro como niño, esa vez me he quedado sin ti Nunca pensé en enamorarme de ti, me imaginé cuanto iba a sufrir Sé que tu amor no era para mí, esa vez me he quedado sin tu amor Si ya vives con otro, no quiero que me escribas Ya no me importas nada, estoy muerto y viva Si ya vives con otro, no quiero que me escribas Ya no me importas nada, estoy muerto y viva Ya no me importas nada, estoy muerto y viva Ya no me importas nada, estoy muerto y viva